El video que hice hace rato se me cortó, no sé por qué, creo que tener las dos aplicaciones juntas es un poco pesado para mi celular. Ok, todo lo saco de internet, en este caso vamos a hablar de un video que es el canal de Jorge Guerra, es un historiador, la verdad no me he puesto a investigarlo, pero todo lo que dice está muy bueno, voy a dejar el link abajo de la descripción, vale la pena revisar desde el primer video o si te late otro video más, pues revisa el que tenga el título más conveniente para ti. Pero en este caso, antes de revisar la serie de canales que ahorita quiero ver en esta serie también de videos, es que, pues vamos a hablar ahorita de la domesticación. Sí, esa súper, súper domesticación que ahorita tenemos en YouTube, y a qué me refiero con esto, pues a raíz de que se vino lo de la crisis de YouTube de febrero, no recuerdo de qué año, no recuerdo de qué año, del 2018, no, del 2017 ha de ser, fue febrero. Entonces, esta plataforma ya nos empezó a pedir ciertos requisitos, y con esto también se vinieron una serie de, en cierta forma, beneficios y también limitaciones. En este caso, un día me dijeron, ah, que es un moderador, porque hubo por ahí una, creo que, no me acuerdo si Xiaomi lanzó una convocatoria, pues solicitando, pues solicitando moderador, personas que iban a estar dando información a las demás personas, y que iban a estar a prueba durante dos meses, iban a tener un estatus de moderador, como en prueba, no recuerdo cuál es el nombre, y si pasaban esa zona de los dos meses, pues ya los, ya los subían a una jerarquía de moderador. Tengo un tema, que no les pido, por hacer esta chamba. Y pues ahí, pues otra, hay otro, este, como juego, de los que manejan el mundo. Otro, utilizan el tiempo de las personas, les venden una idea, y ellos hasta hacen un trabajo gratis, con gusto, porque piensan que es, bueno, voy a decir, piensan que es cool, o chido, y este, porque piensan que al estar en esa plataforma, pues ya van a ser gente con un estatus, o una apariencia mejor para la gente. Eso es lo que yo pienso. No es que sea la ley, no es que sea de verdad, pero yo lo percibo así. Y esa persona que me dijo, y me preguntó, oye, pues es que, ¿qué hace un moderador? Entonces yo le dije, bueno, en YouTube, pues cuidas que no haya vocabulario malo, o prohibido, que la gente se hable con respeto entre sí, que se ejerzan las normas de la comunidad en YouTube, ¿no? Y, este, si hay personas muy pesadas en el chat, pues los bloqueas, o hasta los eliminas. Eliminas el comentario, los suspendes, los bloqueas, o haces cosas así. Y eso nada más para que no haya alguna amonestación para el canal que tiene ese chat, donde la gente se está portando irreverente, ya sea con las mismas personas del chat, o con AI, o con el, con los que están emitiendo el programa. Y de alguna manera, pues te digo, eso se hace como apoyar, para apoyar a las personas, a tus amigos de los canales, y, pues, no es remunerado. Es una forma también de protección, y, pues, simplemente de sentido común, para que nos portemos bien, ¿no? Cuando se vino lo de la crisis de YouTube, yo lo vi como una oportunidad, porque, pues, yo era, yo no tenía muchos videos, y, en mi caso, sí fue una oportunidad para aplicarme, para poder hacer contenido. Pero, como saben, yo no, yo soy todavía muy plebe, entonces, sí, necesito trabajar para, pues, para tener cosas y todo eso. Así es que, no puedo dedicarme 100% a esto. En los casos, yo ya monetizaba, pero, nunca me pagaron porque nunca llegué a tener muchas vistas. O sea, yo tenía 300 pesitos en monedas. Ya estaba verificada y todo, y cuando se vino lo de la crisis, pues, todo se fue para abajo. Y, sí, yo entré en el juego del SxS. Subscripción por subscripción. Pero era muy pesado. Entonces, la plataforma empezó a ver que la gente hacía el SxS, pues, empezaron a cambiar los algoritmos prácticamente diario, cada día, cada semana se notaba más. Y, que no podías decir siempre sí, tener una respuesta, decir, hacer spam, y el spam ya era catalogado hasta porque dijeras, ve y déjame tu regalito. O, ya te dejé ahí un bombón, o cosas así, porque ya nos hablábamos tan en clave todos, que ya todo era spam para YouTube. Al principio, se empezó a decir que eran algoritmos, ahora ya se dice que es inteligencia artificial. Por lo tanto, por más cosas que tú realices, se supone que tú no puedes ya engañar a la inteligencia artificial. Y es más difícil hacer spam. Y, incluso, yo creo que entró un tipo como de troyanito en mi computadora, porque cada vez que yo entraba a un chat en vivo, se me iba la señal. Se me iba la señal, y así duré como un año, porque ya no podía yo chatear bien, y tenía que estar conectando y desconectando mi antena, porque mi compu no tiene antena integrada Wi-Fi. Tengo que ponerle una antena externa. Entonces, aquí estamos con lo de la domesticación. Es aquello que en realidad está en todas partes. Puede que sea, ¿cómo se dice? Para la sociedad, así como sociedad es buena, pero a veces hay extremos. Y ahora te voy a decir por qué. Perdón. 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 Yo estaba antes como moderadora en un programa que tiene cerca de 80.000 suscriptores. Y para mí, pues, fue una verdadera experiencia que yo sentía que era especial por ser moderadora. Y además, creo que como inconscientemente las personas que estamos en un chat vemos diferente a los monstruos. Los tratamos chido, queremos ser sus amigos, porque de alguna manera tienen cierto estatus. eso va cambiando mucho de lo que de lo que pensamos o decimos o actuamos. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, pero sí, ¿por qué tú estás en un chat? Porque tienes tiempo, ¿no? Bueno. Entonces, y quizás prefieras estar en un chat que salir con tus amigos o con tu familia. porque a veces ahorita no se puede porque o están trabajando o tus amigos ya son papás y prefieren estar con su familia o tu propia familia prefiere ver televisión o cosas, ¿no? Caso es de que estar en la red si es algo de doble filo. Ahora, si estás en un chat, pues ya tratas a los moderadores diferente, de entrada, porque también no quieres que te saquen del chat. Necesitas expresar lo que opinas, porque a veces los programas son tan buenos que quieres aportar y quieres participar activamente. Entonces, por eso también no hables de hipocresía, aquí no hay, no es a nivel de hipocresía, pero a veces cuando las cosas se dan de una manera muy personal y los vínculos o las relaciones ya están creciendo porque a veces son las mismas personas quienes entran en los chats, pues a veces esas personas que no conoces se convierten parte de tu familia. Se los digo porque a mí me pasó. Duré tres meses y medio por ahí pero era un programa que aparte está en radio y pues los dueños son de Televisa entonces no era cualquier programa. el caso es de que yo salí de ese chat por una cuestión y ahora sí hago ya algo un poquito más serio tengo tengo ciertas pruebas pero no las tengo tan tan definidas. Voy a tocar este punto porque apenas hace tres semanas alguien me escribió al Facebook diciéndome que uno de los moderadores de ahí resultó ser una mujer cuando se hacía pasar por un hombre. ahorita les voy a ver cronológica. Estaba esperando que la aplicación se acalmara. Mi experiencia como moderador yo trataba de ser primeramente neutral porque este tú ves tantos diálogos te saludan tanta gente y hay tantas personas que a veces en mi caso no recuerdo a todas y casi nunca veía las bolitas entonces me fijaba más en cómo hablaban y cómo pensaban. éramos en aquel entonces cuatro moderadores ¿verdad? Entonces hubo ahí como que una cosa de niños ya viéndolos desde una perspectiva ya lejana pues era como que una para comedia literal y este y uno de ellos el único hombre que estaba pseudo hombre decían algo que que a él no le gustaba y bloqueaba a las personas las bloqueaba y eso quiere decir que nunca jamás iban a poder volver a chatear en ese chat ahora sí no sé si se bloquea solamente del chat o el canal en sí ya no tenía que ver este es como si se bloquearan de la cuenta si una cuenta ya no puede ver a otra cuenta en ese caso no sé si era una forma de quitarle suscriptores al bloquear una cuenta y esta persona siempre bloqueaba aunque sean este detalles mínimos se supone que él tenía una relación con la otra moderadora que para empezar él según era de Canadá y ella es de Argentina entonces si si le echaban los perros a ella éste los bloqueaba bueno y pasó el tiempo cuando yo salí de ese chat fue por un malentendido y este si fue un malentendido mucha gente se me vino encima porque estos dos tanto la Argentina como el canadiense empezaban hablar mal de una amiga que es de ahí del chat y de mí la esta amiga era según la exprometida de él pero quiero aclarar ninguno nos conocíamos en persona por eso digo que era una taranovela aquí hay otra cuestión hay dos temas la domesticación y en línea después después me voy a ir a el caso es que en esta cuestión creo que si pudo ser un poco delicado porque yo este terminé dando un dinero a esta persona que según era hombre y canadiense nosotros cedemos tanto un poder que ya no nos damos cuenta este nos ya nos vamos de una de cierta realidad convivimos tanto con esas personas o con esos personajes ficticios que dejamos de pensar por nosotros ahora porque digo lo de la domesticación porque al final de cuentas tú no te puedes expresar no puedes decir lo que piensas porque siempre va a haber una persona que te va a decir los límites en las que debes de comportarte y esto era lo de la domesticación bueno sí lo de la domesticación y no era tanto es más bien las reglas se pusieron en esa plataforma precisamente para que entre nosotros también nos jalemos las orejas y nos fijemos de cómo se está comportando el de al lado esto lleva de un tema a otro vamos a anotarlo se me pasó lo de las relaciones en línea y no nada más una relación amorosa sino de amigos o de pero también nos lleva a los temas que están de moda ahorita se me vino lo del libro de 1984 tengo el libro en físico pero preferí escuchar el audiolibro así es que busquenlo en youtube es más este si es más digerible porque si uno está trabajando y no puede agarrar el libro por lo menos date una idea de lo que habla el libro en el audiolibro que vienen en las plataformas entonces si es verdad todo lo que se escribe y te dejan saber es porque ya nos están preparando es como lo de todos dicen la profecía del titanic realmente yo creo que no hubo una profecía del titanic gracias a un a un este al canal de jorge guerra que es un historiador español él fue él desglosa su conocimiento y además te pone las citas de los libros o de los artículos de donde saca la información y hace un análisis de todo lo que pasa entonces lo del titanic fue algo que seguramente la élite es una manera de decirle a sus a toda la población que tienen como como los que manipulan al pueblo que es el siguiente paso y ellos lo hacen a través de la ciencia del arte de los deportes de alguna manera se comunican y este libro que salió con creo que 10 años de antelación describiendo cómo se iba a hundir un barco y después sucedió entonces yo creo que fue un aviso no fue una profecía ojo a eso las profecías no existen es mi punto de vista las fabrican y después les diré por qué o cómo si me salí ahora por qué hablé del titán y esta pseudo profecía pues porque en el libro de 1944 como dice la chica del canal del lado B de las cosas que yo sigo mucho ese canal también porque yo creo que es un equipo el que está detrás de ese canal y que no sé por qué está ahí hablando de esas cosas que se me hacen sospechosas que la dejen hablar pero ella sí dijo que por bueno creo que se llama así doctor se quedó corta en verdad se quedó corta y estos filtros como el filtro que estoy ocupando ahorita precisamente es para podernos leer nuestros rasgos todo la inteligencia va a llegar a ese punto donde ya no nos demos cuenta que cada minuto nos están siguiendo en ese canal vean cómo está ahorita el programa de créditos en china superaron a orwell la elite nos avisó y nos está avisando y a la próxima voy a cambiar de filtro porque yo creo que también este precisamente es uno de los más pesaditos pero está hermoso no pueden negarlo el caso es que ahorita con el sistema de de lo que está pasando en china que hay hasta programas ahorita un poquito este en contadas están donde los chiquillos están sacando fotos cada no se 10 segundos 20 segundos y están revisando que siempre están concentrados que sean casi como máquinas en el próximo video les voy a comentar de por qué nos están tratando como máquinas o como cosas ya ni siquiera como personas en el video anterior había comentado del canal de jorge guerra el historiador y tiene un video donde yo me quedé tuve que verlo como tres veces porque me quedé no nada de lo que significan las artes de nacimiento de lo que significamos nosotros para el sistema voy a cortarle ahorita al video voy a subirlo espero que estén con el video y que no se puede en el próximo programa bueno no es programa disculpen ahora si me voy a cortar comparte da like comenta comenta por favor ya el próximo video lo voy a hacer con otro maquillaje virtual bueno se cuidan bye bye